Finalizó la edición número 17 de la Feria Belleza y Salud con una asistencia de más de 60 mil personas. En cinco días de feria se expusieron las nuevas tendencias para la belleza integral de la mujer y hombre moderno. Esta es una de las ferias más tradicionales de nuestra ciudad y de gran importancia para el país en tema de salud y belleza, pues recibe visitantes de todo el mundo que están pendientes de las nuevas tendencias para su día a día. Me encanta el maquillaje, los productos para el cabello, para las uñas, entonces yo sé que aquí encuentro muchas marcas, muchas alternativas y una gran variedad y estar pendiente de las tendencias y de la muda. Pero que también funciona como espacio para formarse en la industria. Yo soy manicurista profesional y vengo acá pues para recibir capacitación y aprender cada día más. Una feria que por supuesto no es solo para mujeres. A los hombres les encanta venir y ver las últimas tendencias en cuanto a corte de barba, pero alrededor de eso se mueve también un tema de productos para la piel de los hombres, también hacia el cabello, las manos, los hombres han estado muy vigentes en esta versión de la fera y eso nos gusta mucho. Y es tanta la fuerza que está tomando nuestra ciudad que recibió la tercera versión de Barber Life. Son competencias divididas en ocho categorías en esta versión. Reunimos 200 barberos provenientes de diferentes países tales como México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile y acá en Colombia tuvimos 18 ciudades presentes. Fueron 420 expositores que se repartieron en 9000 metros cuadrados del recinto de Corferias, que reunieron lo mejor de la cosmética, estética, cuidado integral y fitness.